Siempre me gustó el tema de Aparicio, siempre me fascinó que luchara por todos esos valores que yo no veo que ningún partido haya luchado, entonces eso como que me tocó y después cuando vino Wilson, toda esa revolución que armó Wilson bueno, entonces eso fue lo que me llevó, yo con 17 años ya estaba militando en el partido Aparicio que luchaba por el voto secreto, para que las mujeres votaran él quería otra cosa para el pueblo, para la gente Gracias por ver el video